¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¿Fuiste al bosque? ¿No te dije que te quedarás aquí? No me respondas, insolente. Eso es culpa de tu padre. Te hizo creer que eras especial, pero no eres absolutamente nada. ¡No cases animales que no comerás! ¿Qué lo ordena? ¿Acaso es tu bosque? No es de nadie. ¿Qué obstinada? ¿A qué se refiere? Es una invitación al baile. Debes dárselo a la chica que elijas. O yo elegiré una por ti. Que yo sufre en mi cabeza. ¿Exhalemos? ¡Qué gusto verte! Tres deseos para Cenicienta. ¡Gracias! ¡Gracias!